Nos cuenta una vieja La historia que en la tuca de una montaña Lleva una polida misacha La filla de las nieus y las boiras La filla de las nieus y las boiras Teneba la cara pro blanca Huellos plens de vida y amor Cabellos doraos pel sol La suya alma era clara La suya alma era clara Un día que fe bailera Viento simple vida hasta aguerro Un choven guayardo guerrero Barriba espeus de la princesa Barriba espeus de la princesa Y era chete gao y fambriento Es languillo y acosa minchaba No más en sueños parlaba El choven y era medio muerto El choven y era medio muerto Ella se va plena de tristura Cuando le va a meter en la suyanda Y se día todo rayando la alba Va a plorar glárimas damopuras Va a plorar glárimas damopuras De la glárimas damopuras De la glárimas damopuras De la princesa De la glárimas damopuras Va a besar en la boca al misache De la trae en el suyo viache Va arriba en ta tierra zancera Va arriba en ta tierra zancera Va arriba en ta tierra zancera Y ese asgotetas de viento y mar Van hubríges huellos del mocer El golloso va a plora en bien Tot la moque tené va de van Tot la moque tené va de van Dichas gotetas de aire y luz que van a plena de vida es mons Van a irse dos blancos corazones las primeras flos de las niegos Las primeras flos de las niegos